¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol and Fan. Atención, agarraos que vienen curvas con el fichaje de Mbappé. Vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente, como podéis imaginar, ya a partir de hoy y todo lo que queda prácticamente de verano, va a venir marcado evidentemente por lo que va a ser este año segurísimo el culebrón del verano, que es el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Así que vamos a empezar por partes, vamos a ir tranquilamente porque ayer hablaba Mbappé, ayer hacía un gesto Mbappé, ayer hablaba también Alkelaifi, hablaba Pedrerol y hablaban todas aquellas voces de alguna manera autorizadas a decir algo en el que puede ser el fichaje probablemente más glorioso, en mi opinión, del Real Madrid de los últimos años. Pero sin querer precipitarnos, vamos a analizar lo que dijo Mbappé en Canal Plus Francia, donde dijo que básicamente quiere tener un proyecto ganador alrededor suyo, que la conformación del equipo y de un equipo que juegue para ganarlo todo es lo más importante. Es decir, que ya aquí no importa el dinero, no importa cualquier otro motivo, sino que lo deportivo es lo más importante y lo principal. El asunto es que para muchos Mbappé ha sido muy ambiguo, pero en mi opinión creo que ha sido al contrario muy claro. Es decir, él intenta lógicamente no pillarse las manos diciendo en nada que pueda molestar al Kelaifi porque todavía saben que el Real Madrid tiene que negociar con él y no quieren tocar las narices. Y luego al final de la declaración, cuando él dice que para él lo más importante es lo deportivo, pero que además saben y conocen la relación con el club, con la ciudad, con el país y que cualquier cosa que se vaya a hacer será hecha de la manera correcta, yo creo que está siendo muy políticamente correcto. Cuando un jugador como Neymar, por ejemplo, antes de su renovación, días antes, dijo que él estaba muy feliz, que se sentía muy feliz, muy a gusto con el proyecto y que iban a hablar, es decir, que de alguna manera ya estaba tirando guiños y gestos al PSG, pero no es el caso de Mbappé. Un jugador que se quiere quedar en el PSG lo elogia, dice que estoy muy a gusto, que no me importaría terminar y seguir aquí porque me encanta la ciudad o lo que sea, pero no lo hace en ningún momento, con lo cual en mi opinión Mbappé está dejando muy claro que quiere ir muy prudente a la hora de hablar, pero porque su intención final es la de irse al Real Madrid. O sea que para mí en este sentido creo que está todo claro, el jugador quiere irse al Real Madrid y eso es en mi opinión lo que dio a entender con esas declaraciones y esas palabras en Canal Plus Francia. Ahora ya sí que, bueno, cada uno que opine lo que quiera, pero en mi opinión por ahí iban los tiros.